¿Las oraciones? Presentamos respetos todos juntos hacia el altar, por lo que vemos. A las diez direcciones, a los dos de las diez direcciones. Porque por todas partes hay seres santos. Más información www.mesmerism.org Más información www.mesmerism.org Más información www.mesmerism.org Más información www.mesmerism.org Hasta ahí llega su español. Más información www.mesmerism.org 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 Yeah, that is, that is, yeah, 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 Buddha, Buddha, the Sanskrit language, Buddha, Dharma, Sangha. That is, Buddha, Buddha means easily tell, Buddha means like maximum, maximum, maximum good guide. Vale. Entonces, Buddha, Dharma, Sangha son términos sánscritos. Cuando hablamos del Buddha, está queriendo decir como el guía supremo, lo más alto. Yeah, Buddha is a very good teacher. Es decir, el Buddha es un muy buen maestro. Yeah, yeah. Yeah, Buddha is a maximum good teacher. Es decir, es el maestro supremo, el mejor de los maestros. Yeah, Buddha. Buddha, yeah, Buddha. Dharma is a easy tell, maximum good education. Y de forma así simple, lo está expresando Gesellar, cuando hablamos de Dharma, Dharma es como la explicación o la enseñanza suprema. Yeah, yeah, good education. Una buena educación. Best experience. Best experience. Best experience. Buda's experience. Es como la experiencia suprema del Buda, pues eso es lo que son el Dharma, las enseñanzas. O holy, holy education, or holy experience. O también podríamos decir como educación sagrada o experiencia sagrada. Yeah, yeah, dharma. Sangha means like best, maximum best example, good example. Y sangha quiere decir como el buen ejemplo, el mejor de los ejemplos, lo máximo. Yeah, yeah, yeah. Sangha, sangha also our good example. We, we, to follow what sangha good practitioners say, good beneficial persons similar, we also try. Es como, es ese buen ejemplo a seguir, como cuando vemos a una buena persona, intentamos seguir ese ejemplo, pues eso sería la sangha, como ese máximo exponente de un buen ejemplo a seguir. Yeah, yeah. Yes, easy tell looks like that. Todo esto de forma muy sencilla, con palabras muy simples. Good teacher, good education, good example. Es decir, Buda, dharma y sangha serían un buen maestro, una buena educación y un buen ejemplo. Yeah. Calo. Yes. We, buddhist people, non-buddhist people, non-religion people, animal, god, goddess, all need good teacher, good education, good example, good example, not only buddhist people. Y todos necesitamos de un buen maestro, una buena educación, un buen ejemplo. No solamente los buddhistas necesitan de eso, no, todos los seres humanos, hasta los animales, otros seres, todos necesitamos de estos tres. El buen maestro, la buena educación y el buen ejemplo. Yeah, yeah, this good idea, idea come from buddhist people or Maitreya, idea. Y esto es lo, esta presentación, estas ideas, esto es lo que el buddha Maitreya enfatizaba. Yes, yes, that also refuge, like, buddhists not only one, buddhists have Hinayana, Mahayana, Vajayana, like three. Y cuando hablamos del buddhismo, en el buddhismo podemos distinguir el buddhismo Hinayana, el buddhismo en el Mahayana, el buddhismo del Sutra y del Tantra, tres. Yeah, that is why, you know, people, different capacity, different character, different energy, so therefore Buddha, in two thousand, six hundred years ago, Buddha go different Indian place, different, different teaching. Y debido a las diferentes características de las personas, debido a las diferentes capacidades y disposiciones, pues el buddha enseñó de acuerdo a ello en los diferentes lugares, dio diferentes enseñanzas. Yes, the buddha is the first Dhamma Chakra, second Dhamma Chakra, third Dhamma Chakra, also different topic. Y también, pues el buddha expuso diferentes presentaciones o temas en el primer giro de la rueda del dharma, en el segundo y en el tercer giro de la rueda del dharma. Yes, he became enlightenment or he became Buddha, he was 35 years old, till 82 he teached different places. Y el buddha, que apareció hace dos mil seiscientos años, desde que logró la iluminación a la edad de los 35 hasta que dejó este mundo, hacia los 82 o algo así, dio enseñanzas en diferentes lugares. Entonces, en el buddhismo encontramos como cuatro presentaciones filosóficas diferentes. Y de hecho, podemos incluso distinguir no solamente como cuatro diferentes presentaciones o escuelas, sino hasta como una subdivisión de dieciséis diferentes presentaciones o subescuelas. Y podríamos decir como dieciséis vehículos o yana diferentes. Y eso está muy bien, que hubiera esa variedad, esas diferentes exposiciones, porque así uno puede elegir. Sí, sí, sí. Algunas personas piensan que el buddhismo es solamente un tipo de filosofía, pero no, hay como diferentes filosofías que podemos encontrar en el buddhismo. Sí, sí, sí. Eso es por eso que el buddha es un omnisciente, porque él comprendió que necesitan esto, necesitan esto, necesitan esto, necesitan esto. De acuerdo a las capacidades de lo que las diferentes personas necesitan. Y si lo estudiamos, es algo como muy interesante si aprendemos esto. Y también es muy beneficioso el estudiar estos dieciséis diferentes vehículos y compararlos. Esto nos ayuda también a profundizar. Y el buddha enseñó especialmente sobre la verdad convencional y la verdad última. Y este es un tema muy importante. Y este conocimiento de la verdad última y de la verdad convencional es relevante, ya sea uno buddhista o no, porque te ayuda a disminuir tus engaños. Y el conocer estas dos verdades es una muy buena educación a comprender, muy beneficiosa. Y cuando hablamos del buddha, dharma y sangha, en el vehículo, Hinnayana, consideran que solo hay un buddha, Buda Sakyamuni. Sí, los Mahayanas tienen tantos buddhas, tantos, tantos, tantos buddhas. Mientras que en el Mahayana se reconocen muchos buddhas. Y también en el Mahayana se considera que en este periodo, en esta era, vendrán, aparecerán todavía noventa y seis buddhas más. Ya han aparecido cuatro. Ya. Perdón, ¿qué? No, noventa y seis. No, ninety-six, you said, ¿no? Ninety-six. Sí, noventa y seis. Ya. Paul already came. Ha dicho eso. Oh, nine-hundred. Ah, a ver. Nine-hundred, sorry, nine-hundred. Efectivamente no son noventa y seis, sino novecientos, a ver, novecientos, noventa y seis. Yes, yes, nine-hundred, ninety-six coming. Sí, novecientos noventa y seis. We are lucky. Tenemos mucha suerte. One text, that Buddha's text, they have each Buddha's mother, name, father, name, his son, name, his teaching, how long, remain, everything, one sutra, big sutra. Hay un gran sutra en el que te dicen las características y los nombres de estos diferentes Budas que van a aparecer, incluyendo el de sus padres. Yes, interesting. Es muy interesante. Also, each Buddha beginning how well generate first buddhichitta. Y también ahí menciona cómo el Buda generó, ese ser que iba a ser un Buda, cómo generó por primera vez la bodhichitta. Yes, yes, they're telling. Shakyamuni Buddha, he generated his bodhichitta in hell. Y de hecho, el que luego se convierte en Buda Shakyamuni generó por primera vez la mente de la bodhichitta en los infiernos, en los reinos infernales. At that time, he is hell. Es decir, estaba en ese entonces, hace mucho allí, en los infiernos. Then he generated his bodhichitta, then he immediately negative purified, he reborn heaven, then again human, then he met some Buddha, then he developed, he became Buddha. Y entonces generó allí, en esas circunstancias, generó esa mente de la bodhichitta, eso le ayudó a purificar rápidamente su mente y a partir de ahí, pues gracias a esa mente de la bodhichitta alcanzó el estado de Buda. Entonces, mucho tiempo atrás, al principio, éramos iguales, el Buda y nosotros éramos iguales. Es decir, en algún momento éramos similares. Pero a partir de que ese ser generara la mente de la bodhichitta, empezó a evolucionar, a desarrollarse y al cabo alcanzando el estado de Buda. Entonces, en el Mahayana nos hablan de muchos Budas. Y en el Mahayana nos habla de las emanaciones de Buda, que hay muchas. Es decir, las diferentes emanaciones de Buda, que tienen diferentes rostros, muchos brazos, etc. Por ejemplo, como Chérez y mil brazos y once rostros. Esa es una emanación. Es decir, algo que ellos irradian, muestran, se manifiestan. Sí, sí, eso es algo que tantras, budas, tienen tantas manos, tantas manos. En el tantra, en el Mahayana, vamos a encontrar muchas de estas manifestaciones o emanaciones con muchas caras, muchos brazos. Algunas son como para controlar fuerzas negativas, fuerzas demoníacas. Entonces, el Buda es la principal protección. Entonces, cuando hablamos del Dharma, de acuerdo al vehículo Hinayana, consideran el Dharma a ese primer giro de la rueda del Dharma. Y, de acuerdo al Mahayana, consideran Dharma a los tres giros de la rueda del Dharma. Sí, también en el Vajrayana hay muchos dharmas secretos. Que vienen del tercer giro de la rueda del Dharma. El tercer giro de la rueda del Dharma, es decir, es decir, es decir, es el Vajrayana. Que en ese tercer giro de la rueda del Dharma nos habla de la naturaleza de la mente, la naturaleza luminosa y los diferentes Mahasidas, en su experiencia de esa naturaleza luminosa de la mente, sobre esa base se habla de esas manifestaciones en el Vajrayana. Oh, sí, Dharma. Sangha, también hay muchos tipos de Sangha. Y cuando hablamos de Sangha y también de diferentes tipos, la Sangha Arya, que tiene ocho cualidades. Eso es el Buda Dhamma Sangha que incluimos. Buda Dhamma Sangha significa la cualidad de la Sangha. Es decir, cuando estamos hablando de las tres joyas de refugio Buda Dharma, Sangha, y al hablar de la Sangha nos referimos a la Sangha Arya. Se está refiriendo a esos seres áries con esas ocho cualidades. Esas grandes realizaciones. Y luego también la joya de la Sangha, Ratna Sangha. Ratna Sangha significa la joya de la Sangha. ¿Qué quiere decir eso? Joya de la Sangha. También la joya de la Sangha tiene muchas realizaciones. Y luego, las monjes y monjas que podemos ver en la actualidad, estaríamos refiriéndonos a ellos como la Sangha a nivel convencional. Y la Sangha convencional, pues a veces al principio de ser Sangha, ok, van las cosas bien, pero luego pueden volverse las cosas no tan bien. Por eso en India hay alguien que se llama Dr. Ambeka, no sé quién será, que él toma refugio en el Buda Dharma, pero no en la Sangha. Pero él no sabe que la Arya Sangha, se puede confiar en la Arya Sangha. En el refugio, de acuerdo al Barrayana, se dice también, se dice también, se considera también al Guru, al maestro espiritual. Es muy importante en el Barrayana. Yes, Guru also need 20 quality that qualify a Guru. Y se necesitan en el Barrayana 20 cualidades para que un Guru sea cualificado. Yes, Buddha also need exam, Guru also need exam, examination. Ajá, necesitamos tanto analizar o examinar al Guru como al Buda, analizarlos. Yes, Buddha examination, Shakyamuni Buddha, he did examination in India. He said, I am Buddha, now I know everything. Every scholar who ever come, please check me. Es decir, se necesita analizar o tienen que pasar su examen, como el propio Buda en su época llegó a manifestar, yo soy Buda, ok, conozco todos los fenómenos, venir y preguntarme, examinarme, investigar. Yes, so many scholars, different religions, masters come, so many deep questions, deep questions. Y de hecho así sucedió, que grandes eruditos, filósofos, grandes eruditos, fueron realmente a hacer diferentes cuestiones muy profundas al Buda. Y sus respuestas, sus explicaciones a todas esas preguntas que le hacían estos grandes eruditos, todos fueron satisfechos con esas respuestas. So many masters follow his disciples. Y también muchos, many masters follow his disciples. Yeah, for example, Shariputra, Mongayana, that very old monk, old master. They also came, they are Jainism, Jainism master. They were Jainis before. Yeah, they also come, so many. Y de hecho, entre sus discípulos, de Gurubudha Sakyamuni, había grandes eruditos, grandes maestros de otras tradiciones, por ejemplo, del Jainismo, como era Shariputra y Mongayana. Yeah, they also became his student, his student, became his disciple. Y que se convirtieron en sus estudiantes, en sus discípulos. Yes, many Hindu scholars became his disciple. Y así sucedió, muchos grandes eruditos hindúes acabaron siendo discípulos de Buda. Yes, that term, no Buddhist name, no Buddhist terminology. Y en aquella época, ¿no estaba el nombre budista o ese término budista? Many people, many people follow Shakyamuni Buddha, but no, that term, no Buddhist terminology. Es decir, había mucha gente, muchos seguidores de Buda Shakyamuni, pero no estaba todavía el concepto de budistas o budismo. Yeah, yeah, that is, most Hindu, Jainism people come. Era principalmente, los sus seguidores eran hinduistas, venían de la tradición hinduista o Jainista. Yeah, many, many Karbaka, Karbaka also became his disciple. Y muchos, Karbaka, también fueron sus discípulos. Yes, then slowly, slowly later, then they put name Buddhist. Y ya con el tiempo apareció esa designación de budismo o budistas a todos esos seguidores. Anyway, all satisfied his answer. Yeah, yeah. Pero aquí básicamente es que todos esos eruditos que habían ido como a examinar, a investigar, a analizar al Buda Shakyamuni, todos estuvieron satisfechos con esas explicaciones y respuestas. Yes, 14 questions he not give answer. Pero hubo 14 respuestas a las que él no respondió. 14 questions he don't give answer. But all of all he give answer. Pero al resto sí que respondió. 14 questions they ask, samsara have beginning or end, or they ask. Por ejemplo, preguntas como si el samsara tiene un principio o tiene un fin. Ese tipo de preguntas no respondió. Samsara beginning when start. When samsara start. The question. O preguntas como ¿cuándo empezó el samsara? Yeah, yeah. Then he laughing but he not give answer. Él simplemente sonreía, se reía de esa pregunta pero no respondía. Yeah, yeah. Putin answer. He don't. But this is don't give also very good. Es decir, él no la respondió y se considera muy bueno, muy positivo el que no diera una respuesta a esas preguntas, a ese tipo de preguntas. Yeah, yeah. We have beginning. Yeah, yeah. It's okay. Now this note, this topic. Yeah. Also many people ask him, what is my name? If you are omniscient, the silly question, you know. Where is my house? Where is, how many I have relative? And they ask, you know, India, long ago, Buddha said, I am Buddha, I know everything. And some silly people ask, you know, what is my name? Where is my house? Entonces, también, pues eso, mucha gente le hacía muchas preguntas y algunas personas sin mucho conocimiento le decían, vale, ok, si tú eres Buda, que conoces todo, ¿cómo me llamo? O dónde está mi casa? ¿Cuántos parientes tengo? Etcétera. Yeah, yeah. Y bueno, pues lo contestaba en todo y le decían, ah, pues sí que es verdad, es omnisciente. Yeah, they believe he is Buddha, now he is omnisciente, they say. Entonces creyeron, vale, es un Buda, es omnisciente. Then, some people give his food and poison. Ale. His name called Bebe. Bebe put in poison, he give Buddha. Buddha eat the poison. But he no problem, he never ill, never die, never ill. Y también, en su momento, una persona llamada Bebe le puso en la comida veneno y el Buda, pues vale, ok, se lo tomó, pero nunca le afectó. Yeah. Nunca, ni siquiera enfermó. Yeah, Bebe, next day come, sorry, he became monk. Entonces Bebe, a ese señor, pues al día siguiente dándose cuenta de que no le había afectado ese veneno, fue al día siguiente arrepentido a pedir disculpas y tomó la ordenación como monje. Yeah, yeah, he, really Buddha, poison, no problem. Body have quality, body quality. Porque realmente el cuerpo de Buda tenía sus cualidades, entonces ese veneno no le afectaba. Really Buddha poison, no problem. And also weapon, no problem. Entonces, claro que frente a esas cualidades de Buda, ese cuerpo de Buda no le afectaba ni el veneno ni las armas. Yeah, yeah. Yeah, Buddha did exam. Yeah, Buddha did exam. Es decir, al Buda le examinaron. India immediately can't believe, you know, so many different religions. I am Buddha, then immediately can't believe. Porque claro que en el hinduismo es preferible no creer a todo el mundo porque hay muchos que pueden decir yo soy Buda o un ser iluminado, lo que sea, es mejor no creer de entrada. Must be something sure. Para creer tienen que mostrar algo, ¿no? Then they believe. Entonces, si muestran algo, entonces pueden creer que sí que es Buda. Yeah, yeah, just I am Jesus, I am Buda, no believe, nobody believe. Simplemente por decir uno, oh, yo soy Buda, yo soy Jesús, uno no se lo cree. Something sure, then they believe. Ahora, si me lo demuestras, entonces me lo creeré. Yeah, guru, also many gurus, gurus need exam, gurus, India gurus is central, gurus stay in the forest. Gurus, a ver. India, gurus need also examination. Vale, entonces también necesitamos examinar al gurus y analizarlo. Yeah, gurus stay in the forest. ¿Y el gurus está en el bosque? Yeah. Por ejemplo, si el guru está en el bosque, en esas selvas allí, y en esas selvas que hay animales muy peligrosos, cobras, tigres, elefantes y otros animales peligrosos, pero sin embargo, al gurus no le atacan, mientras que a otra persona común sí, lo matan. Hindu gurus, budistas gurus, they live happily in the forest. De hecho, pues eso, hay muchos gurus, muchos maestros, ya sea budistas como hindúes, que viven apaciblemente feliz en esas selvas de animales peligrosos. Y no suponen ningún problema los leones ni los tigres. Y nosotros, si vamos allí inmediatamente, nos atacan. Yeah. Y si se siten en el bosque, entonces ellos creen gurus. Entonces, es decir, que si encontramos un gurú que está allí sentado en la selva sin ser atacado por estos animales, entonces ellos creen que sí, vale, es un gurú auténtico. Oh, gurú no easy. Gurú no easy. Pero no es fácil ser gurú. Yes, yes, anyway, gurú, gurú, buda, dharma, sangha, tantras, yeah, refugio, doing that. Entonces, en el tantra, en el Vajrayana, los objetos de refugio, además de buda, dharma y sangha, es el gurú. Y entonces, tanto en esta vida como en las vidas futuras, nosotros y todos los seres necesitamos un buen guía, una buena educación y un buen ejemplo. Yo normalmente para tomar refugio utilizo la fórmula Pali, que viene del Pali. Porque recitarlo en Pali es como lo que es común a todas las tradiciones budistas. Y el Buda dominaba, hablaba cuarenta y seis diferentes lenguas. Yes, he go to school, school teacher, he teached three languages, but he telling 46 different letters, 46 different languages, also mathematics. Y aprendió, pues esas, he learned the three main ones in the speech. His teacher, he go to school. Yes. He must go to school. Then teacher, know three different languages, some mathematics, but Buddha, he young, he telling 46 years. Entonces, con su maestro aprendió principalmente tres de las lenguas, de esas lenguas y también matemáticas, pero el Buda, desde muy temprana edad, dominaba cuarenta y seis lenguas diferentes. That term, his name, we can't say Buddha, that term, Siddhartha. En ese momento, en esa época, no hablábamos de Buda, sino del príncipe Siddhartha. Yeah, príncipe Siddhartha. Príncipe Siddhartha. Yeah, yeah. Y las cualidades de la palabra del Buda, cuando el Buda, por ejemplo, hablaba utilizando el sánscrito, pues a pesar de utilizar el sánscrito, otros que no lo conocían podían entenderle. Buda don't need translator. El Buda no necesitaba traductor. If really Buddha, don't need translator. Sí, de verdad es un Buda, no necesita traductor. If need translator, then no Buda. Necesita traductor, no Buda. Podemos comprender eso, ¿no? Buda had speech quality, Buddha tell, French language, Spanish, English, everybody different, their understanding. Es decir, cuando el Buda hablaba, independientemente de que uno hablara un idioma u otro, español, francés, cualquier otro idioma, todos entendían con la misma palabra de lo que decía el Buda. That is a Buddha's speech quality. Y esa es una de las cualidades de la palabra de Buda. Buddha's mind quality, body quality. They have a special. Y también se habla de las cualidades especiales de la mente del Buda, del cuerpo de Buda. Buddha means maximum beneficial skill he has. Porque Buda significa, alcanzar esta Buda significa que ha desarrollado el máximo, todas las habilidades, toda la capacidad o habilidades. We say we wanted to become Buddha. Nosotros decimos, queremos llegar a ser Buda. ¿Por qué? Why we wanted or beneficial helping all living beings. Pues porque queremos ser de ayuda, de beneficio a todos los seres. Not only this mundo, other mundo, other mundo. No solamente de este mundo, sino de los otros mundos. They have so many six realms. Hay muchos seres en los seis reinos. Y los seres de estos reinos quieren ser felices, no quieren sufrir. Entonces nosotros queremos ayudar a los seres de todos esos reinos. Entonces, claro que para poder ayudar a todos los seres de esos reinos, necesitamos desarrollar hasta el máximo totalmente las habilidades, nuestra habilidad de poder ayudarlos. Y entonces, si llegamos a alcanzar el estar Buda, pues podremos ayudar de forma hábil a todos estos seres a través de muchas manifestaciones y emanaciones. Porque si no, simplemente es un deseo, quiero ayudar a la gente, pero no puedo. Si desarrollo completamente todas mis capacidades, todas mis habilidades, entonces podré realmente ayudar a los seres. Es decir, si desarrollo mi concentración, mi sabiduría, si progreso con todas estas realizaciones en mi mente, entonces podré ayudar a los seres. Por ejemplo, por ejemplo, en esta vida, también hay tantas lenguas que aprenden, tantas filosofías que aprenden. También podemos ayudar, si no aprenden lenguaje, entonces no podemos contactar. Si aprenden muchos lenguajes, claro, incluso no necesitamos Buda. Esta vida puede ayudar, ¿no? Y de hecho, incluso en esta vida, por ejemplo, si uno conoce muchas lenguas, muchos idiomas, conoce muchas filosofías, pues aunque uno no sea Buda, podrá ayudar a discutir, transmitir con muchos seres de diferentes lenguas. De hecho, si uno es un Bodhisattva, para un Bodhisattva es positivo, es beneficioso. Es el que comprenda y conozca muchas religiones, muchas filosofías, muchos idiomas, porque el Bodhisattva tiene esa compasión, esa motivación altruista de ayudar a los seres. Entonces, tiene que conocer todas estas religiones, filosofías e idiomas para poder ayudar a los seres. Si uno tiene miedo al Samsara, si uno quiere realmente escapar, salir del Samsara, entonces pues uno se retira a las montañas a meditar para salir del Samsara. Esto sería como el enfoque en el Hinayana, en lograr la liberación personal del Samsara. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, meditar, 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 samatha, upassana, selflessness, biudad, things, meditar, become arhat. Entonces, uno medita en las características del samsara para poder llegar a generar esa mente de renuncia al samsara. Entonces, a través de adiestrarse en la concentración, en la ausencia de entidad, uno va a poder tener los medios para salir del samsara. Eso también es bueno. Y a los bodhisattvas no se les permite estar más de una semana en meditación. Sí, sí, meditación. Y eso es bueno también para Jalil y samsara, pero a los bodhisattvas dicen que no es recomendable que estén solamente enfocados en lo que es su liberación personal y permanezcan una semana solo meditando en esa liberación personal, porque uno tiene que hacer muchas otras cosas para ayudar a los seres. Porque el bodhisattva es un ser muy ocupado que por su mente altruista tiene que hacer muchas cosas, entonces no se le permite escapar del samsara. Y no importa los problemas que enfrente, el bodhisattva los aborda felizmente, los afronta felizmente. El bodhisattva dice, si beneficia a todos los seres vivos, voy a la muerte. El bodhisattva dice, ok, si va a ser para el beneficio de los seres, aunque sea, me voy al infierno, si puedo ayudar allí. Sí, 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 me voy feliz al infierno. Si eso es de beneficio. Sí, es decir, es ese tipo de motivación valiente la que tiene un bodhisattva. Bueno, ahora vamos por fin a tomar refugio. Y voy a usarla con la fórmula pali, no os he pasado nada por escrito, a ver si puedo mañana o esta tarde. Y bueno, vosotros repetís lo que Gessela vaya a decir. Sí, esa lengua tiene algunas bendiciones. Porque este lenguaje, este idioma, el pali, contiene, transmite las bendiciones. Sí, tibetano, kanjur, textos, todos los textos del canón tibetano, del kanjur, todos empiezan con unas palabras en sánscrito. Sí, sánscrito o pali o algo. O pali. ¿Por qué empiezan con esa fórmula sánscrita o pali? Y es porque contiene las bendiciones. Y también otra razón por la que se mencionan los títulos de los textos o al comienzo de los textos, aparece en pali o en sánscrito, es para mostrar que ese es un texto auténtico, original, que viene de Buda. Y que en la actualidad lo traducimos a nuestro idioma, pero no podemos ignorar, no podemos quitar ese título original del sánscrito. Creo que es necesario. Por ejemplo, la palabra de Buda, el kanjur, primero se refleja en India y luego de ahí se pasa al tibetano. Sí, sí, esa lengua tiene bendición. Incluso ahora en Sri Lanka, para los monjes y monjas, cuando se da la ordenación, se dice que hay que hacerlo utilizando el pali. ¿Pali o sánscrito? Sí, sí, ritual. Sánscrito, ¿verdad? Sí, bien. O bien pali o sánscrito, porque si no, no tiene esa fuerza del poder de la transmisión original de donde vienen esos votos. Es decir, no, y por tanto no lo permiten darlo en tibetano, por ejemplo, o en chino. Son muy estrictos. Muy estrictos. Y te dicen, tienes que aprender pali. Es decir, que esa lengua tiene una bendición, una energía. Ya buddham sharanam gachami, dhamam sharanam gachami, sangam sharanam gachami. I try that. Sharanam sharanam means you have energy. Cuando dice buddha sharanam gachami, cuando dice sharanam sharanam, quiere decir, está queriendo decir como que tú tienes energía. Buen guía, you have energy, you protect me. Decimos, buddha sharanam gachami, estamos diciendo, tú, el buddha, el buen guía, tienes esa energía para protegerme. Buena educación tiene energía, buen ejemplo tiene energía. Y lo mismo con la buena educación, el buen ejemplo, tiene como ese poder, esa energía para protegerme. Es decir, es algo como que de forma automática nos protege. Ya, ya. Gacha me means also gate gate, look like I go refuge. Y cuando decimos gacha, es un poco como, o gate gate, es como que estamos queriendo decir, voy a por refugio, tomo refugio. Ya, ese refugio es muy bueno, aprendemos muy buena protección. A veces tenemos problemas, debemos llamar a muchos buddhas de nombre. También, eso es a veces protegido. Y este, el tomar refugio nos protege. Y a veces cuando tenemos, de forma automática, realmente, y cuando a veces enfrentamos dificultades, tenemos problemas, podemos invocar a las tres joyas para recitar esos nombres de Buda o esta fórmula de refugio para que nos proteja. O como en el hinduismo, cuando uno tiene también algún tipo de problema, inmediatamente invoca, pues, a Shiva o a los diferentes dioses. Podemos llamarles, invocar a Dios, a Buda, a Tara, a Chen Resi. Simplemente, no hay nada más que hacer que llamarles. Ya, big problem, earthquake or something, big problem, nothing to do, must call holy being. Por ejemplo, cuando tenemos un problema muy grave, digamos, hay un terremoto, algo que no puedes hacer nada, debes de llamar a los budas. If you have energy, you please help. Y le dices, ok, si tienes la capacidad, si tienes energía, por favor, ayúdame. Similar, children's problem, immediately call mama. Exactamente igual que cuando un niño tiene problema, inmediatamente dice, mamá, mamá. Mama is children Buddha. Porque la mamá es el Buda del niño. Ya, 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 that is nature, you know, animal also calling. Esa es la naturaleza de los seres, los animales también llaman. That is nature, you know. Esa es la naturaleza nuestra. Anyway, ya, now we're reciting. Entonces, ahora vamos a recitar el refugio. Buddam, Budam. Budam, Budam, Saranam, Saranam, Gachami. Damam, Damam, Saranam, Gachami. Sangam, Saranam, Gachami. Gachami Dutiyampi Budam Saranam Gachami Dutiyampi Dhamam Saranam Gachami Dutiyampi Sangam Saranam Gachami Tatiampi Dutiyampi Budam Budam Saranam Saranam Gachami Gachami Dutiyampi Dhamam Dutiyampi 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 Gachami Gachami Dutiyampi Dutiyampi Sangam Sangam Saranam Saranam Gachami Gachami Ya, that is Pali language. Este es el lenguaje Pali. Que es el refugio común para todos los budistas. Y si lo recitamos cada día, cuando dejemos este cuerpo en el estado intermedio, en el bardo, nos acordaremos. El bardo, you know, bardo, I don't know, die, then, bardo, you know. El bardo, el bardo es cuando uno fallece, pues ese estado en el que entra. Quizás aparece algún buda, dharma y sanga en el bardo a ayudarnos. Y también la sanga incluye a Jesús o a la madre Teresa, que son buenos ejemplos. Y si le llamamos, y si en el bardo invocamos a buda, dharma, sanga, pues igual alguno aparece. Sí, sí, sí. Anyway, ese refugio es bueno. Eso parece que la tradición es como la tradición de la India. Lama dice, entonces todo el mundo imita, eso es la tradición de la India. Y como en la tradición hinduista, pues el lama dice algo y entonces la gente lo repite. ¿Esto es como se transmiten así las cosas? Sí, los lamas hindúes dicen, ¿sabes? Muchas mil personas, entonces él bebida y bebida y... Por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? Que puedes encontrar a esos maestros hindúes, a esos lamas hindúes con su barba, tosiendo, etc. Y empiezan a cantar, a heretar todos esos cánticos. Y entonces tan pronto empieza el lama, entonces todo el público haría a ti cantando también. Pues esto es igual. Yo repito algo y vosotros lo repetís. En Inglaterra también a veces dice, goodbye, goodbye. Repite. Similar, nice. En Inglaterra igual. Alguien dice, adiós, goodbye, todos dicen, goodbye. Bueno, puede ser igual. Goodbye. Estamos como imitando. Es decir, uno repite lo que dice otro. Sí, sí, ahora creo que, no sé, tiempo, cuando... ¿Ya toca el distancio? Half an hour more. Oh, sí, sí. Entonces vamos a recitar los cuatro inconmensurables, los repartes, página 34, cuando llegue. Por inmejorable, like, inmejorable compassion, it's okay, no need. No need, que no necesitan, dice que no necesitan, perdonar, eh, perdonar. No need. Inmejorable compassion, inmejorable loving kindness, inmejorable joy, inmejorable economy. Entonces, los cuatro inconmensurables son la compasión inconmensurable, el amor inconmensurable, la alegría inconmensurable y la ecuanimidad inconmensurable. That is a good one, wish training, mind training, very good. Y esto es como un buen adiestramiento mental, adiestrarnos en estos, en generar estos cuatro inconmensurables, del amor, compasión, alegría y ecuanimidad. Also preliminary bodhicitta or artistic mind. Y también la distrarse en la mente, eh, preliminar de la bodhicitta o la mente altruista. Inmejorable compassion, that is, look like, how to meditate, that, inmejorable compassion, coming from poor condition, poor different condition. Es decir, estos cuatro inconmensurables es como un preliminar para generar esa mente de la bodhicitta. Y cuando hablamos de la compasión inconmensurable, esto viene de cuatro, o se basa en cuatro condiciones. Yeah, one condition is object. Por un lado el objeto. One condition is teacher or companion or book. Otra de las condiciones para generarla es la enseñanza o un texto o un maestro. One condition you need mind. Otra condición es que necesitamos una mente. One condition, this comes from natural purity mind. Natural purity mind. Y otra de las condiciones es la naturaleza pura de la mente. Yeah, that buddhists call nature, nature, what's it say, luminosity mind. Buddha nature, like. Que en el buddhismo se refiere a la naturaleza búdica o la naturaleza luminosa de la mente. That four, inmejorable, all come from Buddha nature. Es decir, cuatro inconmensurables vienen de esa naturaleza búdica. Yeah, yeah. Inmejorable compassion, how to meditate, that is like object like this world, other world, other mundo, other mundo. They have so many, right now, so many sovereign beings, sovereign beings, sorrow, sovereign beings, you know, hell or animal, human, demigod, god, goddess. They have so many, so many, so, sovereign beings, limitless, limitless, we think about. Then, that existing. If a hundred persons, I have energy, I have choice, I wanted them, problems immediately remove or they immediately peel from sovereign. So, to develop compassion inconmensurable, basándonos en estas cuatro condiciones, when we talk about the condition of the object, we are referring to the beings, not only of this world. The object of our compassion inconmensurable are the beings of this world and of the different worlds. The innumerable beings of the innumerable worlds are the object of our compassion inconmensurable. Oh, yes. Porque todos ellos sufren. It causes ten negative karma, killing, stealing, you know, we topic is ten today karma, you know, killing, stealing, yeah, that lying, cheating, this is negative karma is created sovereign, you know. So, then we wanted limitless sovereign being, piriphorum sovereign, it causes ten negative or all negative purify or, yeah. When we develop this compassion inconmensurable, we focus on the suffering of all these beings that, because of having to carry out those negative actions, the reality of negative actions and negative actions in general, these are causes of suffering. Entonces, al generar la compasión inconmensurable, deseamos el que los seres se vean libres, no solo del sufrimiento, sino de las causas del sufrimiento. Yeah, that understanding easy that we think about all sovereign being. Es como generar esa determinación, ese deseo de que ojalá pueda tener esa capacidad para liberar inmediatamente a todos los seres de los sufrimientos y de sus causas. Deseo que no sufran ya más. Also, Buda, Bodhisattva, God, Allah, Bhagavan, who have energy, please eradicate their suffering. Y también pedimos a todos los seres con capacidad, Budas, Bodhisattvas, Dios, Allah, quien sea, todos aquellos que tengan capacidad que, por favor, nos ayuden a poder liberar a los seres del sufrimiento. Yeah, that meditate, yeah. Uno medita así, en este inconmensurable de la compasión. Entonces, meditar ahora en eso. Gracias. 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 Y ahora, el amor inconmensurable. La compasión no quiere que los seres no sufran. La amor inconmensurable quiere que los seres no sufran. Cuando hablamos del amor inconmensurable, se centra en el deseo de que los seres sean felices. Si uno tiene compasión, de forma natural, ya está ahí presente el amor bondadoso. Tiene sitio aquí y si quieres una silla, te coges de allá. Si tienes amor bondadoso, pues también tienes amor. Y también tienes compasión. Oh, sí. Sí, sí. La amor es como meditar immeasurable, significa limitless. Y también para meditar en el amor bondadoso y que sea este pensamiento del amor inconmensurable. Entonces, es un amor que no tiene límites. Entonces, se dirige a los seres de los mundos ilimitados. El propio Buda, en la cosmología budista, se decía que los mundos son y no hay un límite, son ilimitados. Sí, sí. Necesitamos un avión, entonces podemos ir allí. Quizás. A lo mejor necesitamos aviones especiales para poder ir a esos otros mundos. Muchos mundos. Porque hay muchos. Y hay muchos seres infelices. Ese es el objeto en el que se centra nuestro sentimiento de amor inconmensurable. Se dirige hacia los seres que son infelices, que no tienen felicidad. Unhappi, bin min, se. They wanted medicine. They don't find medicine. They wanted education. They don't find education. They wanted, how to call it, the color, and they wanted rain, and they wanted water. They wanted something. For example, children say mama passed away. They wanted, they need mama. Yeah, the old people wanted, they're helping. Yeah, so many, you know, they need something happiness. Entonces, ese amor inconmensurable se centra en los seres infelices, que son los seres que están necesitando algo. Los que necesitan medicina, desean medicina, comida, ropa, lluvias en el momento apropiado. O con los niños, cuando piensan a sus padres, necesitan a sus padres. Pues entonces, ese amor inconmensurable es el que se dirige hacia los seres para que sean felices, obtengan aquello que les aporte la felicidad. They need something happiness. Necesitan algo para su felicidad. So many different needs. Hay muchas diferentes necesidades para que los seres puedan ser felices. Yeah, that happiness means, like, we are allowed happy, everybody have happy rights or happy allowed, but you poor, you are happy, and others been killed until cheating, that happy not allowed. Todo el mundo desea ser feliz y todo el mundo tiene derecho a ser feliz, pero lo que, y eso es un derecho universal de todos, lo que no es, a lo que no tenemos derecho es que para que nosotros seamos felices hagamos sufrir a otros, por ejemplo, pues matar a un animal para nuestra felicidad, eso ya no está permitido. Es decir, necesitamos como, tenemos derecho a la felicidad, pero hay que ser una felicidad que no, obtener esa felicidad no a costa del sufrimiento o de la infelicidad de otros. Entonces, ya hay, en todos estos innumerables mundos, hay innumerables seres que no son felices. Entonces, este pensamiento inconmensurable del amor se centra que, bueno, si soy capaz, si tuviera la energía de hacer feliz a cien seres, que pueda desarrollar esa energía para hacer feliz a esos seres. Entonces, potencias, intensificas ese sentimiento de felicidad y lo diriges hacia todos los innumerables seres que desean ser felices. Entonces, tú deseas de corazón tener como esa capacidad, esa energía para poder hacer que todos los seres sean felices. Entonces, meditar así. Gracias. 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 este es el pensamiento inconmensurable del amor que lo que desea es que todos los innumerables seres infelices sean felices pero el ser feliz es decir hablamos de que los seres infelices sean felices porque no podemos decir que desear que los seres felices los sean porque ya lo son está bien con los seres felices ya no hay nada más que hacer nuestro pensamiento inconmensurable del amor se centra en los seres infelices entonces deseando que sean felices entonces también simplemente el mero hecho de recitar estos inconmensurables puedan todos los seres verse libres del sufrimiento o puedan todos los seres lograr la felicidad es muy importante desarrollar incluso verbalmente este compasión y amor inconmensurable deseo que los seres infelices deseo que los seres infelices ser felices recitar esto es mejor y también es bueno cantarlo y también es bueno cantarlo deseo desearía que los seres no tuvieran que sufrir ya más esto nos lo recuerdan los textos del adistramiento mental y también es decir nos adistramos mentalmente también mediante la palabra porque es muy bueno adiestrar tu palabra en esta dirección de desear que los seres no sufran que aquellos que están enfermos dejen de sufrir puedan estar recuperarse de esa enfermedad etcétera inmeasurable joy now third one that object like at the moment this world other world limitless mundo they have happy being at the moment they are healthy happy intelligent everything perfect good so many limitless they have that is wonderful I enjoy my mother happy my son happy my daughter happy similar my happy they are happy same then when we talk now we talk about the thought inconmensurable the joy here we are centering in all the beings of this world and the other world that are experiencing happiness happiness that are having things they need they need they are in a good situation so one wants to happy that those beings are happy your father your brothers the people who are experiencing those states of well well one wants to happy that so is happy means without other harm without self-harming happy or positive happy they have happy that one is happy and specific this characteristic of happiness that does not cause that others suffer for your state of happiness or your happiness this is a positive that does not cause that damage to others yes those previous lives they are very positive karma result wonderful I am enjoying they have happy very good I wish they never ever separate their positive happiness and never losing that meditation then those estados de felicidad o de bien estar que son el resultado de karmas virtuosos de karmas positivos acumulados previamente cuando desarrollamos este pensamiento de la alegría inconmensurable uno lo que genera es ese deseo de que todos estos seres que están experimentando esos resultados de su karma positivo que nunca se separen de la felicidad de esos estados de bienestar y esta alegría inconmensurable regocijarse o regocijo inconmensurable por la felicidad de los seres es el antídoto a la envidia porque habitualmente lo que sucede es que cuando las cosas les van bien a los otros o son felices y tú no lo eres entonces te sientes con envidia mientras que la alegría inconmensurable o el regocijo inconmensurable es esa capacidad ese deseo ese alegrarse por la felicidad de otros el apreciar el sinceramente regocijarte porque otros sean felices y les vayan bien las cosas y deseas que sean siempre felices y esa felicidad nunca se acabe y nunca se se separen de esa felicidad entonces meditamos así no no Y ahora la ecuanimidad inconmensurable. Y este pensamiento y la ecuanimidad inconmensurable en el Lam Rim, en el camino gradual, se presenta de forma diferente. Utilizan diferente lógica. En el Lam Rim, cuando se habla de ecuanimidad, se refiere a que tanto el amigo, el enemigo, como la persona extraña o desconocida son todos iguales. Pero aquí, en el pensamiento inconmensurable, la ecuanimidad es un enfoque diferente. Aquí, el objeto para el desarrollo de esa ecuanimidad inconmensurable son los seres de los diferentes reinos, de los diferentes mundos, ya sea como humanos, como dioses, como animales, lo que quiera que sea, que tienen visiones erróneas, que necesitan sabiduría. Es decir, son esos seres como extremistas que piensan, a lo mejor, oh, solo existe una religión y todo lo demás está equivocado. O esa, son como fundamentalistas, ¿no? O como esa mente que piensa, solo hay un tipo de política de hacer las cosas de una determinada forma. O estos seres que piensan, oh, solamente mi tradición, son como seres con visiones como muy extremas, ¿no? Que piensan, solo mi tradición espiritual es la correcta, todo lo demás está equivocado. O son los seres que piensan, solamente mi punto, mi filosofía o mis visiones son las correctas, todo lo demás está equivocado. Porque todos pensamos, ok, yo estoy en lo cierto, aunque en realidad, pues no es así. Creo que somos todos un poco fundamentalistas, un poco extremistas, creyendo que nosotros somos los que tenemos la razón, los que estamos correctos. Por ejemplo, pues a lo mejor los musulmanes dicen, ok, esta es la única religión y todos los demás están equivocados, pero en realidad todos tenemos como una visión pensando que solo somos nosotros los que estamos en lo correcto. En el budismo, pues, si se enfatiza, que bueno, que es muy beneficioso en las diferentes religiones o tradiciones espirituales, que en un momento determinado, pues una es muy beneficioso para un tipo de gente, una época, o unas pueden ser muy beneficiosas para un tipo de gente, por mujeres o hombres, y no podemos decir que eso sea algo equivocado, sino que todas son beneficiosas para diferentes personas. Porque no es una visión como erudita o acertada, el pensar, ok, solo uno es lo correcto y todo lo demás está equivocado. Esa no es una visión sabia. Todo es bueno y mezclar, también no es una visión sabia, pensar que todo es lo mismo y mezclar todo. Porque las diferentes religiones, tradiciones espirituales tienen diferentes enfoques y muy buenas ideas. Y también todas las religiones tienen cosas que ahora nos resultan como raras o inadecuadas para nuestra época, que en su momento tenían su sentido, pero que ahora en esta época, pues ya no. Y entonces tenemos que respetar las diferentes tradiciones espirituales porque las necesitamos a todas. Entonces, si uno cae en alguna de estas visiones o enfoques extremistas, tu mente no está en paz. Necesitamos una mente, una visión ecuánime, que eso conlleva una sabiduría, la comprensión a través de la sabiduría. Es decir, si uno tiene esa sabiduría que comprende correctamente, entonces eso da pie a la ecuanimidad. Es como una sabiduría justa. Y cuando uno desarrolla esa ecuanimidad, entonces su mente está en paz. Sí, pensamos a tantos extremos, que son los malos, 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 los malos. Entonces, al generar este pensamiento de la ecuanimidad inconmensurable, uno se centra en los seres de este mundo y los diferentes mundos que tienen como esas posiciones, esas visiones tan extremistas. Y uno desea que desarrollen esa sabiduría que tiene una comprensión correcta y que de esa forma sus mentes estén serenas, en paz, sin caer en esos extremos. Y también invocamos a los budas, bodhisattvas, a todos aquellos que tienen esa capacidad que puedan ayudar a que los seres generen esa mente de ecuanimidad libre de esa sabiduría que comprende correctamente, libre de esas visiones extremas. Eso será el pensamiento inconmensurable de la ecuanimidad. Gracias. 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 Y de hecho, el resultado de este adiestramiento en los cuatro inconmensurables es un renacimiento en el futuro en las esferas celestiales. Gracias. Gracias. Sedan De hecho, tú te enam preset de referencia en los phenomenonos referentes de seres que les Bellas ven encubles Y cuando uno se adiestra, se familiariza con estos cuatro conmensurables, ese deseo de que los innumerables seres dejen de sufrir, que encuentren todo lo que necesiten para su felicidad, alegrarse por la felicidad de los seres y que puedan tener esa mente con la ecuanimidad, libre de esas visiones extremas. Eso es algo que todos los budas, todos los bodhisattvas, todos los seres santos, complaces a todos esos seres. Y también por tu buen deseo de estos inconmensurables hacia los seres, pues las personas que te rodean, incluso tus mascotas, las personas con las que convives, a todos les vas a agradar. Y entonces, si realmente te familiarizas cada día con estos cuatro inconmensurables, esto va a ayudar a reducir la intensidad de tus engaños. Es muy bueno como antídoto. Y ayuda a que tu mente positiva evolucione, se desarrolle. Y es justamente lo que necesitamos, que se desarrolle la mente positiva y la negativa se debilite. Y entonces esta reflexión, estos cuatro pensamientos inconmensurables, los podemos hacer en cualquier lugar, en la cama, en el baño, haciendo nuestras necesidades, en cualquier situación, podemos tener estos cuatro inconmensurables en nuestra mente. Si has tomado los votos de bodhisattva o los tántricos, estos cuatro inconmensurables es uno de los samayas que uno tiene. Y es una buena práctica, estos samayas, estos compromisos. Entonces, ahora hacemos el descanso, 20 minutos.